Para mí hoy es un día, no te puedo decir un día más, pero sí un día más así en ese sentido de amor que le tengo a mi hijo y no tenerlo. No lo tengo, no sé, quiero ver que la justicia me lo diga, que van a definir con esta gente, que cuál va a ser el fin que van a tener estas personas, cuál va a ser el mensaje, porque de acuerdo al juicio que se va a hacer, de acuerdo a lo que ellos determinen, es un mensaje que le van a dar a la sociedad, si quieren realmente que vivamos así, permanentemente con esta violencia policial sin límite, con esta inseguridad que hoy estamos viviendo, bueno, todo depende de la justicia. Estoy sin mi hijo hoy, lamentablemente no puedo creer que las personas que trabajan resguardando el orden, la seguridad, que toda mi vida confié, toda mi vida confié en la policía, en la justicia, no puedo creer que esté sin mi hijo. ¿Qué piensa de la sociedad? ¿Se ha sentido indignado, digo, porque no ha sentido el acompañamiento hoy en un día bastante particular? Miren, da mucho que hablar, la ciudadanía de Catamarca, y si vivimos, así que doña Marta, doña Rosa, doña Carmen, como se llame del otro lugar, miren, no salga a gritar en la calle que tiene inseguridad porque usted es la que la está provocando, se calla, y eso no debe permitirse. Si yo estoy acá porque perdí mi hijo, si yo estoy dándole, de alguna manera ayuda a madres que perdieron su hijo por manos de la policía, bueno, porque me pasó, pero ese es un egoísmo que en algún momento quizá lo tuve también, doña Rosa, doña María, como se llame, pero acérquense en esto, esto lo debemos entre todos enfrentar, esto nos corresponde a la sociedad en venir a repudiar estos hechos, porque si no, hoy el policía saca pecho, ¿me entiendes? Hoy no ve solo, y el policía que dice, bueno, nadie lo acompaña, está bien lo que estamos haciendo, sigamos matando, sigamos golpeando, entonces eso por parte de la sociedad estaba mal, yo estaba mal, bueno, ahora yo lo veo del otro lado y digo, está mal la sociedad, muy mal en Catamarca.